Bueno, vamos a la defensa. A ver, tiene un recón más o menos para situarnos y voy a empezar a poner los carrisos nuestros. Bueno, ¿os ocupáis de minar y todo eso, las entradas de la iglesia? Me reciben... Kiss me. Kiss me. Hola, 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 hola. Hola, hola. No, que no sabía si me escuchaba. Es mi... Es mi suda de mi cara. Yo los estoy mutando que no quiero escuchar a nadie. Sevilla, ¿me escuchas, Sevilla? Sevilla, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Sevilla? Vale, vale, no, no, era solo para saberlo. Vale, vale. Que hay pocos suministros. Mira, lo voy a tener. Hacho, voy yo a dar el nuevo suministro, a plantarte el garrick que has puesto. ¿Me escuchas o no? Sí, perdón, que estaba en feca... No, sin problema, sin problema, solo por saberlo. Vale, ahora os lanzo... ¿Hace falta poner más cosas, más supplies y demás aquí? ¡Guau, qué buena es esta! Yo diría que para eso tengo a mi soporte. Si plantas tú, tiraslo para poner los garrick son alejados mejor. Vale, guau chaval, este cruce es así, sí, así, sí. Es que me he dado cuenta que lo saco, me di cuenta en Utah, jodía el paso de los tanques, tío. Lo saco. Bueno, voy a subir un poquito y ellos los van a aguantar ahí. Espero que el vídeo no acabe sin poder yo... A ver. Vale. Que el vídeo no acabe sin poder yo dar un espectáculo bueno aquí en la defensa de iglesia. Dime. ¿Ayudamos en Gambosville o nos quedamos en el Western? Quedaros en Western. Bueno, no, 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 salí de una unidad más, una unidad más en Gambosville, porfa. No, 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 no Otro barrio Otro barrio Bueno, ha caído Wester Approach Poquito a poquito se va acercando el momento Eh, Ismi Dime, Hacho En mi ping no vais a colocar nada por saber Por aquí por el sur Eh, lo intento ahora, ¿vale? Vale No es el mejor sitio Pero nos avisará Vale Eh, por detrás de San María Glis En F5 ya hay Peña, eh En F5 ya hay Peña, Gilroy En F5 ya hay Peña, ya ¿Qué necesitas? Es que hay mucha gente en el punto flipante Hay gente en el patio que no se que hace Dando vueltas paseíto o otros Nos están quitando los Garrison de la espalda aquí, hijos de puta Saben que... Abatido el tío ese ¿El del Garrison? Y si, Abatido el del Garrison Eh, vale Te... Tanque espoteado Que yo creo que vamos a hacer la defensa y no va a servir de nada Porque no van a llegar aquí 17 minutos Acuérdate, Ismi, que no llegan a iglesia Que no les dejamos llegar Repite Acuérdate que no les dejamos llegar a iglesia Sí, sí Eso es lo único que te puedo dar Muchas gracias Mira si te puedes ir a E7 A cubrir el avance, que no vengan por el sur O mira, más fácil, más fácil Vete a... Vete a la iglesia Y estás mirando el mapa En cuanto se ponga un stand rojo, para allá Bueno Bueno, voy a Hospice a... Poner más Garrison Porque así evitamos Que vengan por el norte, no verlos Y no intentan verlos La cosa es mantener el máximo número de Garrison posible Esa es la defensa total De San Marí La cosa se pone ya jodían Wester Approach Pensé que iban a aguantar más, la verdad 15 minutos, pasarán a 30 Eso es lo que se puede hacer En el norte En el norte En el norte Solo un pequeño detalle Murciano, no hay herniters No hay ni uno Pues si, son los dos, que se junten Venga Va Venga Venga Ojo Seguimos manteniendo Wester Touch Ojo Como están campeando el... Garrison Check this out guys, I'm tricking out Panther With the light tank Vale, 140... Pues aquí puedo poner otro Aunque yo no sé cuántos hay allá 1...2...3...4...5...7... Estamos listos, 8 más o menos Pues perfecto Vamos... Más defensa que la que hay preparada Da hasta pena Ah, dan ganas de que... Todo el mundo se vaya al Wester Approve Bueno, ya se van acercando Está dentro de la iglesia ¿Está dentro? Puede estar dentro Ah... Si Ha destruido la antigua La Wester Approve está cayendo Eh... Killian Killian No... Blurrain ¿Vas a nodos u algo? Y... Paquetillo de Amazon Y ultimo Garrison Tenemos 5 kills en la iglesia ¿Quién? ¿Quién? Eh... Tuman X Tuman X Tuman X Vamos a ver un Recon... Recon India Vale, esto está bien cubierto aquí Ahí hay sacos terneros Hostia, Izmi Que pedazo de trabajo, hijo Se lo digo a mis hombres Mira, Izmi Mira, mira, barricadas y todo Barricadas Ahí llegan las piezas Vale, eh... Llamas ¿Puedes escucharme? Sí No, Kim, escucho a ti, escucho ¿Qué? Escucho Eh... Tocco Move Ataca Defiende Eh... Todos a la defensa de iglesia, ¿Vale? Que nadie se quede atrás Todos a la defensa de iglesia, ¿Vale? Que nadie se quede atrás Estas de aquí no pasan, ¿Vale? Eh... No tenemos nodos, ¿No? Eh... Te digo Treinta y seis al minuto Que me han puesto ahí El... El Garrison A mí me gusta que lo pongan ahí Porque desde aquí yo lo puedo controlar Y desde aquí, si alguien se mete para allá Pues no puedo controlarlo Y no puedo dispararle desde aquí si podría Muchísimos suples alrededor Para que en cualquier momento podáis poner Eh... Un Garrison alrededor, ¿Ok? Nos puedes hacer risco en un tanque chiquito No tengo... Apenas de tanque Me tienes que dar El Norte se ha activado el Garrison Eh... Este te puedo dar Eh... Gente por F4 Y así funciona Los... Los Garrison Ahora básicamente todo mi trabajo es Mirar el mapa, la verdad Alguna vez sí que disparo por aquí Pero bueno, es aburrido Pero es suficiente Así es la defensa Psss... De... Cuatro veces que lo he hecho Cuatro veces que va a ganar Puede ser esta El día en el que falle Así que lo grabaremos Eh... Irmi, mira a ver qué pasa ahí Tiene Supply Que nos han quitado un Garrison Y ahí tenia... Vale, me hacía todo Seguro en este tempo Parando para quitarnos Garrison Vale, hay que Volver a poner las minas Y todo lo que el Bombardier Se ha cargado Vienen por el sur E6 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 en rojo Atentos Todos defendemos iglesia Bueno, ya empiezan a caer los primeros carlos Estoy montando los nodos más al norte, en Ospis. De acuerdo, Ospis está cayendo, ¿eh? Si, lo montan antes, no hay problema. Bombardeo, Ospis. No, 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 estamos aquí en medio. ¡Buen tarde! Estáis ahí en medio, pero no lo vais a perder. Mejor lo retraso ahí. Vienen por el sur, por F6. ¿Va a morir? Si se está poniendo para que lo mate el bombardeo. ¡Cabrón, si te has puesto para que te mate! Ya estábamos en el centro del edificio, no sé si se me han matado. Bombardeo en vertical. Todos esos... Si no, la retaguardia es el culo. Retaguardia, sí, por G5. Y cerca de iglesia, el loro dentro de la iglesia, ¿eh? Tragger venía por allá al delante, ¿eh? Vale, ahí ya están defendiendo a los garçons. ¡Eat me! Dime, dime. Necesitaríamos algún outpull o algún garrie en el norte, blindando con la línea roja. A ver, ¿os quitáis o qué? Venga, Pizarro, pasa. Pasa, pasa, Pizarro. ¡Corre, corre, corre! Voy, voy, voy. Están viniendo por detrás de la iglesia. Sí, lo veo, lo veo. Vale, vale, ok. Están, están... ¿Dónde he muerto? ¿Dónde he muerto? ¿Dónde he muerto? ¿Dónde he muerto? Aquí, aquí. Sí, sí, no. Es que no sé por qué la gente está tan desperdigada. Hay que estar en los alrededores de la plaza. Cerca de los garrison que hay puestos. Ahí hay uno que se ha caído en F5, que lo necesitaría que lo levantara ahí. Hay otro en F6 que también está caliente. A ver si lo abro. A ver, grave, por aquí no se ve tan... Oiga. Ya estoy en el centro. De otro lado, por fuera de la iglesia, ya lo quitan. ¿Y esto de aquí? ¿Qué? Normalmente yo no sé. No me voy a salir. Pero... Que no veo nada con el cajón. Que han 22 minutos, que todavía es mucho. 22 minutos. Y ya están apretando. También es verdad que la pérdida de hospice. Jode bastante por el hecho de... No a ver si puedo gastar a la piedra. George, tienes un montón de actividad justo. No se han quitado los suministros. No, no están aquí. No son suficientes. En mi posición. Jodido, estoy jodido. Vienen por el suroeste. No hay para el norte. Cuidado con la torre, ¿vale? No voy a decir que os casquen por ahí... Con un tanque. Estoy intentando poner de nuevo un Garrison. No sube yo salir tanto. No sube yo salir tanto. No se compare. No hay para el suroeste. Hemos salido en una iglesia. Cubra. Está muerto. Está muerto. No sé de qué hay. Bueno, vamos a ver. Mmm, están cayendo muchos Garrison. ¡Están cayendo muchos Garrison! Hay que levantarlos, chicos. Tenéis supplies en todos lados. Sinceramente no podemos aguantar los 20 minutos. Esta defensa no ha sido buena. Y es la que estoy grabando. Perfecto. Como el culo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya está otro OPI y debería estar en rojo. No sé. Mucha infantería ahí. Bueno. Voy a intentar. Normalmente esto no lo hago yo. Hay que ver. Nos vienen por noreste. Entonces he visto gente yo. Y estoy por aquí intentando. A ver. Paso. Paso. Hemos perdido todas las defensas exteriores, y hay gente en el coño de la Bernarda, no sé qué caras os estaría haciendo. El tanque, el tanque debería volver, por mucho que le jodan. Los tenemos muy cerca, muy cerca de la iglesia, eh, los tenemos muy cerca de la iglesia. ¿Ese tanque era nuestro o suyo? No está funcionando tanto como a mí me gustaría. El tanque que está disparando a la iglesia, hay que reventarlo. Ya que hay seis minutos, venga. Purgues, purgues. Manitas, kill, por favor. Tal cual. Creo que estoy componiendo contra gente que sabe lo que va a hacer. ¿Qué? ¿Qué digo? ¿Los médicos han cubierto? ¿Un médico ahí asomando? No, 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 no. Voy a intentar ir por aquí. A ver si lo hago yo. Hacer algo. Normalmente los Garrison aguantan mal. Suplais, amigos, cayendo por favor, Garrison. Suplais que veáis, suplais que tenéis que poner un Garrison. Tiene un Garrison en el Trigal que hay en la Rue de Verdun en este cuarto. Vamos a ver, alguien que vea mi cuerpo, por favor. Ahí hay gente. Están a un metro de la iglesia en Rue. A ver si puedes levantar el Garrison ahí. No, no aguanto. No, no aguanto. 13 minutos. George, ¿qué haces en hospice, tío? Venga ya. Blu-ray, ¿qué cojones haces en hospice, tío? ¿Qué cojones? Trident, vá a algún lugar de iglesia, por favor. Ahora mismo. Llama. Sorry. Garrison, Garrison. Ok, Garrison. Ok, ok. Gracias. Thank you. Así no. Eh, Ico. Por ahí tiene suplais. A ver si te deja, aunque sea en puta mitad de la calle. No. 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 Esto está. Fumare perdido. 11 minutos. por favor recomponemos los Garrison Pecha, por favor te lanzo suministros en tu propio OPI vale, ahora loco loco los tanques en el cruce que estamos nosotros vale, tenemos Garrison 8 minutos 8 minutos, aguantamos la marca de G vamos, vamos 8 minutos, aguantamos los 8 minutos los 8 minutos tienen que estar la iglesia cerrada ha quedado el Garrison de E6 junto cerca de Shama Shama, el Garrison que te llamaste hombre, hombre entonces, déjame hablar y luego te lo pones ok? be poli filipollo voy a salir aquí a ver si si puedo montar algo por aquí la respuesta con esos con esos supplies he plantado un Garrison si puedes salir aquí en un antitanque y cargarse a ese Pantera que estás haciendo en la iglesia si, por favor ese tanque me sobra lo necesito fuera ya 6 minutos, eh está siendo complicado pero se puede 6 minutos lo hacemos que hace este? que hace este? ya 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 que trozo he hecho ahí la puerta de la iglesia que no entren por la puerta de la iglesia, eh es que no hay que tirar en granada granada, granada granada, granada va, 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 va cuidado chicos, 4 minutos, vale aguantad 4 minutos 4 minutos 4 minutos ok a ver, por favor ese médico ese médico en la torre de la iglesia dime no hay Dios hola uff hay el sniper 2 minutos chicos, aguantar 2 minutos 2 minutos vamos vantero o mi anotrú? venga ha hecho un bombardeo rico venga, que esto está hecho ¿Sabes cuántos tanques estamos aguantando aquí en el cruce este? Digamos como 6 o 9. Ya lo he reventado, dime que lo estás grabando. Hemos llenado la plaza entera, el cruce este entero de 8 erizos. Pero se ven o no, que yo quiero ver. Quinta, quinta, quinta. Tenemos 8 erizos, 4 soca de arena. Sniper en mi marca. Un pantera en mi cadáver. Increíble. Un pantera. En mi cadáver. Arca a la comandante, por favor. Al lado del Garrison recién puesto, qué tan rojo. Médico, médico, médico. En la cajita hay un nicho que has tirado. Médico, médico, rápido. Rápido, médico. En la cajita hay un pantera ahí. Venga, ir dándole la enhorabuena a los vuestros por aguantar, porque esto ha sido jodido. No ha sido tan fácil. No ha sido tan fácil. No ha sido tan fácil. En delta. Máca del delta y un pantera. Y alcanzo. En la cajita hay otra pantera en I5. 50 segundos. Mucho de infantería. Es lo de pantera. Uf, el bombardeo ese. 38 segundos. Aguantamos, chicos. 38 segundos. Uh-huh. Muy buen trabajo, chicos. En 200 segundos. Buen trabajo, sí. Bueno, bueno. GG. Por favor, Accio, cámbiate ya el nombre, tío. Accio, chul. Tienes que cambiarte. Buena defensa, eh, chicos. Muy buena defensa, chicos. Sí, señor. Esta ha sido jodida, eh. Debo decir que está grabada y es jodida. Ahí vienen las pizas. Y encima me quieren echar los cabrones. Bueno. Sí, señor. Ah, mírame esta. ¿Quién era? El Endurero. Bueno, chaval. Bien. Fuerte, duro. Sí, señor. 5 de 5. Bueno. Dos puntos danos. Bueno, cómo es la experiencia. Ha molado. No suele ser tan jodido. Las cosas que suelen ser más tranquilas por el hecho de que a lo mejor el punto no toma igual y no teníamos esa zona enémica tan cerca, pero se ha podido mantener un buen trabajo. Ya hemos mantenido los Garrison bastante bien y nos han aliviado de Garrison también bien. Pues bueno, la defensa de San Marí. Pues bueno, la defensa de San Marí. La defensa de San Marí. Pues bueno, la defensa de San Marí. Pues bueno. La defensa de San Marí. Pues bueno. Agua,